Jaime González Durán es oriondo de San Luis Potosí. Nació en la remota comunidad de Xolmón, entre montañas y matorrales de la Sierra Madre Occidental. Es hijo de Leuterio y Sara. La comunidad en la que nació era una zona marginada de apenas 500 habitantes. Las personas en su mayoría se dedicaban al cuidado del ganado y la agricultura. González Durán no quiso dedicarse a lo mismo. Siempre tuvo como objetivo salir de su comunidad. Cuando cumplió 20 años, se mudó al norte de la entidad y aplicó para enrolarse al ejército. En el año 1991 fue aceptado. Recibió preparación en Israel y en Estados Unidos. Se desempeñó de excelente forma, por lo que en poco tiempo se convertiría en militar de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Su labor en este grupo consistía en localizar y aprender a personas que estaban dentro del negocio. Cumplió cabalmente su trabajo durante siete años. Sin embargo, el 24 de febrero del año 1999, algo cambió en él y decidió trabajar para las personas que antes había estado haciendo frente. Antes de cambiar de bando, el Homer participó en una intensa capacitación en el Fuerte Hood, junto con el Aska, el Mamito, Decena, el Winnie Pooh y el Mellado. Nos levantábamos a las 5 de la mañana y comenzábamos corriendo 10 kilómetros. Después del aseo, usábamos el uniforme gris. Diario llevábamos pantalón de comando, una casaca, coipa, botas, cinturón y casco. Nos entregaron también un M16 y una 45. Todo el equipo pesaba casi 40 kilos. Los primeros días nos obligaron a marchar cargando nuestro equipo y pasábamos largas horas pecho tierra, comiendo lodo. Fue luego cuando nos enseñaron estrategias y tácticas. Aprendimos, por ejemplo, a rescatar, a tomar control en territorios extensos, a conducir carros como los que desfilan el Día de la Independencia. En ese curso comenzamos a llamar Homer a Jaime González Durán, porque no hubo quien pudiera ganarle en el cuerpo a cuerpo. Jaime González se unió al Ascano, quien ya estaba enrolado en el Golfo. Heriberto, junto a otros elementos que también habían formado parte de las fuerzas especiales, atendían las órdenes de Guzmán de Sena, hombre de todas las confianzas de Ociel. El Homer destacó inmediatamente entre sus compañeros. Eso le ayudó a escalar rápidamente dentro de la organización. Con el tiempo, se convirtió en jefe de Plaza de Reynosa. Jaime González Durán fue quien dio la orden de enviar a mejor vida al cantante grupero Valentín Elizalde. Todo esto por cantar un corrido que dedicaba Joaquín a la organización de la última letra. El 26 de noviembre del año 2006, el Homer ordenó al Cuije interceptar y mandar a otra vida al cantante. Por el grado de operatividad, Jaime González Durán, mejor conocido como el Homer, se puso en la mira de las autoridades. El 7 de noviembre del año 2008, fue capturado. Esa misma tarde fue trasladado a la Ciudad de México. Su grupo quiso rescatarlo, pero fallaron en el intento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.